Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. ¿Existe el cuerpo perfecto? Seguro que todos nosotros hemos oído infinidad de veces hablar sobre el cuerpo perfecto o el cuerpo de 10. ¿Pero realmente existe el cuerpo perfecto? Es algo que todas las personas amantes del fitness o el fisicoculturismo buscan sin parar. Una perfección que su mente les propone como tal. El cuerpo perfecto es sin duda algo que la sociedad actual marca día tras día. La publicidad nos bombardea sin cesar. Anuncios de productos adelgazantes o que nos promete un cuerpo ideal con máquinas inverosímiles que cada día son diferentes. Pero los resultados son siempre espectaculares. Nos venden trucos y secretos para conseguir un cuerpo de 10. El cuerpo perfecto no existe. Esta es sin duda la respuesta única y verdadera a esta pregunta que tanto nos hacemos los amantes de los cuerpos esbeltos, atléticos, sanos y en forma. Y esto lo decimos porque la perfección no existe en nada ni en nadie. La forma perfecta es un estado mental, es decir, cada persona tiene en su mente cuál es para él un cuerpo perfecto, pero es tan subjetivo que aunque pudiera plasmar su ideal, un cuerpo no sería estándar para el resto de la sociedad, sino simplemente para su persona y no hay nadie capaz de marcar las pautas de la perfección. Las encuestas. La genética. La genética. La genética. Esta forma parte del juego en busca de algo que en realidad no existe o en aproximarse siquiera a algo que la sociedad nos marca. La obsesión por la perfección nos está llevando a una sociedad con epidemia de bulimia y anorexia, donde personas normales usan esteroides y anabolizantes sin control alguno con el fin de acercarse a algo que incluso su genética le va a impedir acercarse realmente. La obsesión por la perfección nos está llevando a una sociedad con epidemia de bulimia y anorexia, donde personas normales usan esteroides y anabolizantes sin control alguno con el fin de acercarse a algo que incluso su genética le va a impedir acercarse realmente. Pero la aceptación de ser referente social les hace caer en estos desórdenes mentales sin fundamento alguno. La culpa es nuestra. Poco a poco hemos ido viciándonos con el sueño de ser perfectos y actualmente cualquier revista o fotografía está llena de retoques fotográficos para corregir el color de la piel, la anchura de los cuadríceps, estilizar las curvas femeninas o quitar pequeñas imperfecciones que sin duda nos hace únicos y humanos. Si además nos fijamos en los cuerpos de los deportistas, como se ve en las fotos, el cuerpo ideal se modifica para la actividad que se vaya a practicar, pues no es lo mismo correr 100 metros lisos que ser un luchador de sumo. Y sin embargo, ambos tienen un estado de perfección dentro de su especialidad. Consejos para mejorar tu cuerpo sin obsesión Ahora que tenemos claro que no existe el cuerpo perfecto, sí que existe la posibilidad de mejorar tu cuerpo sin obsesiones ni obligaciones. Simplemente buscar un cuerpo con un buen estado de forma, tonificado, sin mucha grasa, equilibrado, ágil y flexible, con el cual nuestra calidad de vida mejore, no solo hoy, sino en un futuro y el máximo tiempo posible. Los consejos que hay que tener en cuenta para conseguir ese cuerpo ideal, que no perfecto, son los que todo mundo ya conoce y que no nos cansamos de repetir. Come de forma sana y equilibrada. Intenta evitar los excesos. Olvídate de las fritangas y la bollería industrial. Más fruta y más verdura es la clave, con una buena dosis controlada de grasas insaturadas y sin exceder la ingesta de hidratos. Haz deporte. El deporte es salud. No pienses en negativo a la hora de hacer deporte. Está claro que las lesiones y enfermedades están a la orden del día en el deporte, pero sin duda es lo mejor que puedes hacer para ponerte en forma, mejorar tu cuerpo y tu capacidad cardiovascular. Sé objetivo contigo mismo. Aprende a quererte con tus fallos y tus virtudes e intenta mejorar día a día, pero intentando ser objetivo. Uno siempre tiende a verse mal delante del espejo. Sé objetivo y no te compares con nadie. Tú eres único. Activa tu mente. No hay mejor aliado para mejorar el cuerpo que una mente sana y activa. Si te mantienes despierto intelectualmente, esto reportará en un estado óptimo para mejorar tu estado físico lo mejor que puedas. Disciplina sin obsesiones. Sé disciplinado en todo lo que haces para mejorar tu cuerpo, pero sin llegar a obsesionarte con ello, pues eso viciará tu mente y acabará acarreando más problemas que beneficios. Aprende poco a poco y sin prisas. La experiencia es un grado y nunca hay que tener prisa para mejorar físicamente, pero tampoco hay que tener pausa. El cuerpo hay que cuidarlo. Siempre eso te reportará juventud y optimismo para todo lo que realices. No creas en vendedores de humo. No hay milagros. No hay secretos. No gastas el dinero en productos maravillosos que te prometen cosas que sabes que realmente no existen. Ten en cuenta que la mejora física depende únicamente de ti y de tu esfuerzo. Aprende por ti mismo. Infórmate, lee, pregunta y aprende. A comer, a entrenar, a realizar cualquier deporte o actividad. Es cierto, no existe una receta mágica para conseguir la felicidad, mucho menos una fórmula matemática que nos garantice ser felices para siempre. Sin embargo, los científicos afirman que la solución al enigma que toda la humanidad ha querido descifrar para encontrar la felicidad radica justo donde jamás se nos hubiera ocurrido buscar. Dentro de nosotros mismos. Suene cursi o no, ni las posiciones sociales, ni el automóvil del año, ni la ropa de marca, ni mucho menos todo el dinero del mundo, podrá darte más felicidad que la que ya tienes hoy. A menos que cambies tu manera de pensar. ¿Quieres saber qué es lo que realmente te hará feliz el resto de tu vida? En esta ocasión trataremos de responder a esta pregunta con algunas recomendaciones para un cambio de vida donde la única meta posible será la felicidad plena. Ser optimista. Ya lo mencionaba al inicio, todo parte de uno mismo. Todo lo que te sucede en la vida está influenciado por tus emociones y sobre los pensamientos que tienes hacia ella. Verás que si empiezas a ver con optimismo cada instante de tu día, las cosas parecerán mejorar casi automáticamente. Sigue tu intuición. Es inevitable esa tendencia a tratar de racionalizar absolutamente todo y examinar detenidamente pros y contras antes de tomar las decisiones más acertadas. Sin embargo, por sorpresivo que parezca, estudios han revelado que las personas que siguen su intuición, tiempo después, se mantienen satisfechas y sobre todo felices con su elección, en contraste con las personas reflexivas. ¿Posee tan solo el dinero suficiente para vivir? Si puedes pagar tu alimentación, tu casa, tu ropa, tus estudios y tu salud, habrás descubierto la cuota básica de tus necesidades y podrás vivir de manera tranquila. Poseer más dinero del que se necesita no hace la vida más feliz, sino más cómoda. Y estas dos palabras no son sinónimas. Recuerda, todo depende de la forma en que miras la vida. Encuentra la felicidad en tu trabajo actual. Dejar que ese trabajo con el que no te sientes conforme sea el centro de tu existencia y te amargue la vida es un lujo que no te puedes permitir. Todo va mucho mejor cuando cambias de actitud. Enfocarse en los aspectos negativos tan solo se volcará en tu contra, provocándote contratiempos y angustias en tu día laboral. Concéntrate mejor en tus relaciones interpersonales, en las metas que le siguen a esa etapa de tu vida, o todo lo que puedes conseguir a través de ese trabajo. Reúnete con gente que comparta tu interés o tu fe. La felicidad dependerá mucho también de los lazos de amor y amistad que puedas reunir a lo largo de tu vida. Interactuar con personas que aman lo mismo que tú puede ser sumamente relajante y agradable, y sobre todo cuando se trata de la fe. No hay mejor amistad que alimente el alma que la que sienta sus bases en una misma creencia. Al mismo tiempo, no olvides el buen hábito de sonreír, mantenerte en contacto con tu familia, salir con amigos y sobre todo aprender a perdonar. Científicamente está comprobado que el perdón mantiene el corazón saludable. Además, debes recordar que para conseguir una felicidad completa, no puedes guardar sentimientos que envenenen tu alma ni recarguen tu vida con energías negativas. Estos son los verdaderos secretos para obtener la felicidad.